El comienzo del acto oficial de la elección de Juan Manuel Santos y Caterón como mandatario de los colombianos, la banda principal, banda de guerra del batallón guardia presidencial hace ingreso a la Casa de Nariz por el costado norte que comunica a los costados con el territorio nacional donde siguen ingresando varias personalidades invitadas a la elección. La Casa de Nariz 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 ¡Gracias! Presentación y reconocimiento de tropas por parte del excelentísimo señor Presidente de la República, Dr. Juan Manuel Santos Calderón. Escuela Militar, a la hombro, a la derecha. ¡Honores al señor Presidente de la República de Colombia! ¡Atención presente! ¡Arie! ¡Gracias! 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 Escuela Militar, al hombro. ¡Arie! ¡Descanse! ¡Arie! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.